La idea surgió de los vecinos de San Telmo, que estaban cuidando una plazoleta ahí en Independencia y Perú. Una de esas esquinas que derribaron unos edificios y la estaban cuidando desde hace varios años. Haciendo una plazoleta, habían hecho un cantero, unos lugares para sentarse. Había plantas y se decidió, después de la muerte de Néstor, que sea la plaza Néstor Kirchner. Entonces, uno de los vecinos, Sergio Izaza, que es un compañero acá de Radiográfica, me convocó para ver si tenía ganas de hacer la escultura. Así que, bueno, yo con mucho gusto acepté. La verdad que era para mí un honor hacerla. Así que, bueno, junto a ellos, que me traían los materiales y yo que hice la escultura, terminamos la escultura, preparamos la plaza para emplazarla ahí. Y cuando estábamos por ponerla, llegaron un día gente de la Ciudad de Buenos Aires y la tiró abajo. Bueno, y ahí nos quedamos con el busto, que no sabíamos qué hacer. Y Sergio Izaza, que tienen relación con Telam, porque es periodista, propuso ponerla ahí en el Centro Cultural en Defensa. Y, bueno, así que, bueno, Telam también aceptó, fuimos a ver el lugar. Y, bueno, y ahí la terminó ahí en el patio colonial de Telam. Bueno, para mí, como escultora, primero hacer un trabajo, en principio era para la vía pública, me parecía como lo mejor que me podía pasar. No soy, en general, de hacer muestras en lugares cerrados y cosas así, sino que me motivan más situaciones colectivas. Así que, para mí, era una gran responsabilidad, primero, que estuviera en un lugar público. Y, bueno, que fuera la figura de Néstor, para mí fue un honor, realmente, como te decía antes. Y te digo que después de ver mucho material sobre él, videos y todo eso, me pareció... Terminé de conocerlo mucho más profundamente de lo que lo conocí antes de empezar la obra. Y yo lo quise retratar sereno, feliz y satisfecho, ¿no?, por la tarea realizada. Creo que se fue habiendo realizado un trabajo importante. Entonces, traté de reflejar eso, justamente.